¡Ay, mi chinos! ¿Cómo están, mi hijitos? ¡Esto es ¿Quién quiere ser millonario? Abuelita, es ¿Quién quiere ser pensionado? ¡Esa joda! ¿Quién quiere ser pensionado? Este es el juego que le vamos a preguntar a los chinos ¿Qué tanto saben de las pensiones? Estos son los concursantes que tenemos el día de hoy Si quieren ver sus respuestas, ¡vean el siguiente video!